VENÍA CASUBI COMBARÍA CAPANGUERA Y ALEJATE DE TU CORAZÓN ORTIVA Este domingo de la mañana, bien temprano, salimos de la arcada del Parque de Mayo Con nosotros, la gran importante figura de nuestra ciudad, como por ejemplo, este tipo, este, este, esta mina, esta o incluso es Michael, pero sin rastas El colectivo nos lleva y nos trae el mismo día y tiene un valor de solamente 200p Cualquier duda o inconveniente, arreglarlo con este No, esas fotos, no Ah, está, ese es mi toro O este tipo Te esperamos El Scooby-Doo, pa, pa, el Scooby-Doo Lo que es pronto